Música Y bueno amigos de A Todo Terreno estamos en el sector de la entrevista porque se viene la segunda versión del Festival Internacional de Narración Oral A ti te cuento Marcelo Rebollo, bienvenidos y también los representantes que van a estar presentes en estas tres jornadas Claro que si, estamos invitando a la población que este día jueves 18 estamos arrancando con esta segunda versión lo decías tú, del Festival Internacional A ti te cuento pues estarán los narradores de Argentina, de Brasil, de Chile y también de Colombia quienes van a deleitarnos tanto desde el jueves, el viernes y el sábado aquí en Cochabamba en el Teatro de la Zamud Y bueno tenemos la representación de Argentina y de Brasil preséntense por favor por este lado estamos con Argentina, Silvina Barroso ¿Qué es lo que vamos a tener con ustedes? Buenas tardes Buenas tardes, muy feliz de estar acá y yo traigo muchos cuentos para todas las edades así que estoy todavía llegando recién, apenas llegando ¿Qué tal Cochabamba? ¿Cómo el recibimiento? La primera vez que vienen a hacer narración oral al país Yo es, sí, yo es la primera vez Y bueno con la representación del Brasil también, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes, todo bien ¿Cómo estás? Muy bien Coméntanos, ¿cómo es esta experiencia de hacer narración oral también en tu país? Allá hacemos también encuentros internacionales, invitamos muchos invitados como por ejemplo Marcelo, que estuve, Anita de Bolivia, las dos representantes de Bolivia y siempre estamos muy bien, ustedes están muy bien representados en Brasil porque los brasileños aman a los bolivianos cuando narran mucho Sí, tienen un estilo particular y Marcelo, comentanos, son tres jornadas, tres días me comentabas que va a haber función para adultos y también el fin de semana, una función especial para niños a beneficencia, ¿verdad? Sí, bueno, comentarles a todos que el día jueves 18 estamos arrancando con una gala de inauguración donde estarán contando todos los países estarán todos los cuentos, el estilo que ellos traen ahí en imágenes tenemos a Jorge Calvache que ya mañana llega desde Colombia y bueno, comentarles que el espectáculo dura de 7 y media a 9 y media son casi dos horas de espectáculo internacional en esta primera parte que es la apertura el día viernes 19 estamos con la función para jóvenes y adultos que titula cuentos que no son cuentos espectáculo solamente para jóvenes y adultos a las 7 y media en la de la Zamudio el día sábado cerramos con cuentos que encantan cuentos infantiles y para la familia donde está la representación de Argentina, Colombia y también Brasil aquí está Cleber también y el sábado como bien lo decíamos tenemos una función solidaria coordinada a través de la gobierno de la Comunicación de Cochabamba para contarles a nuestros niños son 45 regues de niños de orfanatos a los cuales vamos a hacer un gran espectáculo con todos para los interesados y el público que está viendo a todo terreno comentarnos el precio de las entradas cuánto van a estar y bueno, cuánto más o menos va a durar el espectáculo bueno, estamos con las preventas las preventas están habilitadas el día de hoy y el día de mañana más en el Teatro de la Zamudio desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche a 20 bolivianos dos horas de espectáculo internacional y bueno, el día del espectáculo el 18, el 19 y el 20 las entradas estarían a 25 bolivianos yo quiero preguntar por acá la representante de Argentina, Silvina ¿es difícil hacer narración oral? ¿se puede vivir de esto tal vez en tu país? ¿o lo haces solamente por pasión? ¿cuántas preguntas? si es difícil en cuanto a que es mucho trabajo sí, puedo decir que sí hay que leer mucho hay que tener repertorio y hay que buscar siempre buscar pero no es imposible o sea, cualquiera que quiera empezar se puede formar puede comenzar a leer y sí, puede contar cualquiera y bueno, a ver a Cleber lo vamos a preguntar ¿cuánto tiempo llevas haciendo narración oral en Brasil? bueno, yo estoy narrando como más o menos 20 años ¿20 años ya? sí, 20 años ya narrando sí, muy difícil ya, le pido otra pregunta a mi compañero es difícil sí, porque narro en portugués yo voy poniendo palabras en portugués otras palabras en español en español le pregunto para los niños ¿me entienden? ¿me entienden? ¿cómo están? ¿me entienden? sí, dale lo que pasa también es que en nuestro departamento y en nuestro país ya hay muchas personas brasileras que van viviendo acá así que eso nos permite creo la interacción y bueno, Marcelo por último comentanos este evento está en Facebook y la invitación a las personas para que puedan asistir a esta segunda versión del Festival Internacional de Narración claro que sí no se pierdan Cochabamba estos tres días de cuento estarán de cuento como quien dice empezamos el jueves 18 a las 7 y media en el Teatro de la Zamudio se extiende el viernes 19 y el sábado 20 que es la clausura y tenemos una función especial para los adultos tenemos el día sábado 20 a las 22 horas en el Tren Urbano Bar en el Boulevard de la Recoleta cuentos bueno, picantes para adultos y bueno ya lo saben este Festival de Narración Oral se viene para todo público agradecerles por estar presentes Marcelo, Cleber y Silvina un placer tenerlos en A Todo Terreno ya lo saben eso fue la entrevista en A Todo Terreno ¡Suscríbete al canal!